Más tierra, mi papá, se va a estar quemando. ¡Ay, no! Más tierra. ¡No! Más tierra. Pues aquí seguimos, amigos, ya con la segunda parte de la semilla, porque habíamos hecho una parte, a favor, que estamos haciendo la otra. Este, pues ahí, ya vamos a... Ya vamos a... ¿Te vas a quebrar o no? Sí. Bueno, vamos a quebrar las que ya están un poco heladas. Sí, ya vamos a quebrar. Ya van los plastillos. Este plastillo es bien bonito. ¿Y los martillos? No. Esto lo habíamos puesto para no absorber mucho humo, pero ya voy, ya pasó lo del humo. Por eso. Miren qué rico. Qué rico. Lástima que ahí está la picosa. Sí. Miren. La picosa. Miren, acá ya ves. ¿Dónde? Antes... Allá trae jocote. Ah, sí, pero... ¿Cómo, pues? Pues ya hemos tenido, pues... No hemos tenido lugar. Estas como que ya nos cocinaron mucho. Pero con órgano va a abundar. Así es, nos quitamos. Estamos vivos. Hoy Mencho ya no ha pasado por ahí. No. Hoy sí lo encerró a la amarilla. Está encerrado como esto, que no podemos salir, pues yo creo que hasta él... está, pues... en cuarentena y también cuidándose de la salud. La mayoría... Vamos a pelar y pues la vamos a limpiar. Sí. Yo sé que a los amigos suscriptores le antojan, hombre. Ay, cómo me ven, hombre, que antojan, si esto es riquísimo. Es más rico que hay. Esto es algo que, pues... por estas épocas se da bastante. Sí. ¿Y si fuéramos a ver el palo? Ahorita han de ver ya, porque... al palo donde fuimos la vez pasada... Nosotros han de ver, porque ya día que no vamos. Ajá. Todo el marañón que estaba en el palo, pues ahorita ya está la semilla botada. Ya está el marañón botado. Y así es donde sale la semilla un poco buena. Correcto, así es. Pero bueno. Lo importante es que estamos aquí en casita. Estamos aquí en casita. A mi mami le voy a dar que me haga una pregunta que nunca me he hecho y siempre me he querido hacer. ¿Y vos qué querido hacer la pregunta? ¿O qué? Que me haga una pregunta que siempre me he querido hacer para no saber a él. Pues, ¿cómo le cree? No sé. Algo que usted tenga diferente. Que diga... Yo siempre le creo que yo soy de esto, como parece. Nunca he tenido algo. No, pues... Hay cosas, pero... Bueno, como cosas de que uno de madre que quiera saber, que... ¿Cómo te sentís? Estando, pues... No poder ver... Porque yo sé que... Bueno, extrañan a actuar. Porque la verdad, pues... Siento yo que... Cuando uno ama a una persona, le extraña mucho y más. A veces sí se está comunicando por teléfono a uno, pero no es igual como ver a la persona. Imagínate... Habían puesto esta cuarentena de no sé cuántos días hoy y de repente lo aumentaron. Entonces es algo que uno lo pone un poco triste. Yo sé que vos lo extrañaste. Pues la verdad, sí. Me extraña demasiado. Igual siempre le manda saludos. Esa es lo bueno. Pero sí, se extraña demasiado. Igual creo que a nosotros todos nos hace falta porque siempre sale cosas vayubiscadas a mí. Esa es lo bonita. A veces uno extraña las locuras. Digamos así, las locuras de las personas. De repente él se grita aquí que ya se grita y que no es el que... Hace falta. Ajá. A pesar de que la gente ahí puede decir que nos llevamos mal, pues no. Nosotros así somos. Así nos tratamos. Y no se tratan casi con respeto por que se empezaron conociendo en el trabajo. En el trabajo, ajá. Nos tratamos como amigos. Entonces uno ahí, pues... Hay una diferencia con un respeto de yerno a suegra. Y... Lo normal que se debe de ser va. Pero es porque nosotros últimamente nos tratamos más como amigos que como así. Como... No era de yerno. 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 Pues... Es algo que cuesta, pero yo sé que... De poco a poco. Ajá. Porque yo a él, bueno yo a él sinceramente vi... Lo vi con respeto. Lo vi con respeto. Desde que lo conocí. Lo vi con respeto. Yo... Sí, vaya. Después como él era un poco bromista. Pues igual no mucho me gustaba lo mirar con él. Y... Entonces por eso yo mejor no me gustaba como le dirigíamos con la palabra. Ajá. Pero... Igual hoy hasta la vez yo lo trato de usted a veces. A veces me olvidas. Pero si a fe llevamos... Y por la confianza que... Sí. Y tratamos de... Que ya se tienen ahora. Al menos de... Pues algún día faltarnos el respeto. Así creo que ninguno ni el otro lo haría. Lo vemos pesado, pero no tampoco. Eso es lo bueno. Porque cuando estamos enojados. Es mejor dejarlo ahí. A pasar a un grado que ya demasiado... Una persona se falta el respeto con la otra. Así es. Pues igual que... Pues igual que yo. Yo extraño mucho a una persona que... Nos estábamos conociendo. Pero como eso que él no puede salir tampoco. Ajá. Por lo que estamos viviendo. Pero siempre estamos allí pues dando el buenos días. Ajá. Es lo bueno. Ella se preocupa por mí y yo me preocupo por él. Pero lo bueno que... Pues... El tiempo, como les dije, pues la verdad el tiempo nos va... Nos va a decir si... Si pues pudimos ya algún día formalizar algo. Pues ahorita nos estamos conociendo como amigos. Pero ya el tiempo va a decidir qué va a pasar con nosotros. Ajá. Y si a usted le diera la oportunidad de conocer a una persona de lejos. Pues... Sería bonito. Pero como hablamos del tema la vez pasada de que... Tiene que ser algo muy sincero. Sí. Algo que... Algo que... No quería que aquella persona es solo por conveniencia. Sino que porque hay que sentir algo muy bonito. Algo muy bonito con él. Porque el amor de lejos sí existe. Es algo que sí existe. No le voy a decir que no. Ajá. Pero... Me llamo a ser sincero. Siento yo que el amor va a llegar algún día a... A fortalecerse. No. Porque... Que es algo de que... Ah, sí. Está así se dio. Ajá. Es algo de que sí, lo puede ser bonito. Pero... Para aquellas personas de que tal vez lo hace solo por conveniencia. Déjenme decirle. Y eso está muy mal. Porque tal vez aquella persona de larga distancia... Se está ilusionando. Y tal vez sí se enamora de verdad. Con un amor muy bonito. Y... De estas personas solo lo que está haciendo es jugando los sentimientos de ella. Por eso yo para... Digamos, para conocer una persona así yo tengo que pensarlo... Tengo que pensarlo muy bien. Y no jugar con los sentimientos de nadie. Porque no me gustaría que jueguen con los míos yo. Porque... Y le pagan porque no quieran. Porque de... Porque de qué sirve que... Porque tal vez esa persona... No esté solo llenando de lujos. De cosas así. Y tal vez yo le estaría colando mal. Eso sería muy feo. Dejar un poco así. Pero como digamos de que si... Ah, dice uno. Él no me está viendo. Porque tal vez esa pareja... Esa persona va a venir. Pero dice uno. Ah, no. Ahorita... Ahorita no me está viendo. Sí. Puedo hacerlo. Ajá. Pues es lo que yo quiero. Y déjenme decirles de que... Allí no le está faltando el respeto a él. Sí. El respeto le está faltando a sí misma. Así como el hombre a la mujer. Porque... No lo están haciendo de corazón. Sino que... Por... Por puro interés. Así que déjenme decirles un consejo para todas esas personas. No lo hagan. Porque... La otra persona tiene su corazoncito. Tiene sus sentimientos. Ajá. Y cuando vengan a descubrir. Pues tal vez la mentira o el engaño. Va a ser algo muy fatal para la persona que sí se enamoró de acá. Sí. Ok. Bueno, nosotros aquí estamos pelando semillas. Sí, nosotros volvemos a pelar semillas. Y si a la próxima nos volvemos a pelar semillas, volvemos a pelar semillas. Porque es algo que... Pues la verdad que se va muy seguido. No, madre. No, no, no. Será muy seguido que nosotros vamos a buscar. Ah, bueno. Sí, sí, porque sí. ¿Sí? Sí. Sí. Ay, extrañamos a la tusa. Sí. ¿Dónde está la tusa? ¿Dónde está la tusa? ¿Dónde están los tipos? Sí. Porque el Juan tiene una química, una dinámica, un modo tan bonito. Sí. Que a veces podemos andar tristes, pero esto en sus locuras nos hace reír. Sí. Sí. Nos hace pasar un rato muy agradable la tusa. Así es. Y agradecer a los amigos por estar con nosotros en este video. Pues... Ya. Ya. Venga, minga, comamos amigos. No seamos, miren. Vengan amigos suscriptores. Acá les vamos a compartir. Les vamos a seguir mostrando un poco de lo que está bien. Bueno, mis queridos amigos. Dios los bendiga y siempre. Y los queremos mucho. Y los vemos en un próximo. ¡Próximo!